Y la vimos, Ricardo, sí. Ahí estaba la salvaje, en ese cabaretucho de mala muerte. ¿Conoces ese lugar? Espero que no. La verdad no concibo un caballero como tú, metido en un antro semejante. Es lo peor que he visto en mi vida. Un lugar escandaloso. De hombres de la peor calaña, la escoria de la humanidad. Y en medio de todo eso, ella. Tinta rajeada, vestida escandalosamente, con una desvergüenza sin límites. Y lo que es peor, orgullosa de estar ahí.